Me gusta este lugar. ¡Auch! Me golpeé las rodillas con la mesa de nuevo. Pobrecita, nunca me pasó eso. Pero al menos puedes llegar fácilmente al estante superior. ¡Oh, no! Más clientes descontentos. Tomen el menú. Pediré esto. ¡No! Deberías probar nuestro postre especial. Está bien, lo haré. Polly, ¿te has enterado de lo que está pasando? Aquí está el postre. ¡Disfruten! ¡Pruébalo! ¡Cambiará sus vidas! ¡Está delicioso! Finalmente llegué a mi cama. ¡Dulces sueños! ¿Qué me pasa? ¿Dónde está el espejo? ¡Me convertí en Polly! ¡Buenos días! ¡Mis brazos! ¡Soy llena! No puedo llegar al fregadero sin una silla. Debo cepillarme los dientes. ¡Oh! ¡Ayuda! Yo contaré y tú te esconderás. Uno, dos, tres. ¿Debajo de la almohada? No, eso es demasiado predecible. ¡Ah! El cesto de la ropa sucia. Jenna nunca me encontrará aquí. ¡Polly, ¿estás aquí? ¡Eso es raro! ¡Ja! ¡Gané! ¡Oh! ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Esa cesta te queda genial! ¡Polly, ¿estás lista? ¡Vamos a caminar! Pero soy tan alta que debo tener cuidado en las entradas. ¡Siempre me golpeo la cabeza! Jenna, no tienes que preocuparte por eso ahora. ¡Auch! ¡Seguro yo sí! ¿Te gusta este vestido? No, es suficiente por hoy. Ha sido un buen paseo de compras, ¿verdad? Son nuestros chicos de ensueño. Y no tenemos el cabello y el maquillaje listos. ¡Escóndete! ¡Wow! Esas chicas son raras. Me esconderé debajo de esta bolsa. ¡Nadie puede verme! ¡Wow! ¡Hay un tornado afuera! ¿Quieres caminar? No, hay demasiado viento. No le tengo miedo al viento. Jenna, ¿estás segura? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Me estoy volando! ¡Ayuda! ¿Dónde estoy? ¡Holly, ayúdame! ¡Estoy en alguna parte de las montañas! ¡Compremos más dulces! ¡Están en oferta! ¡Wow! ¡Finalmente sucedió! ¡Eres nuestra compradora número 100.000! ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Tomemos una foto! ¡Por supuesto! ¡Espera! ¡Tomaré una silla para estar al mismo nivel que Jenna! ¡Lo que digas! ¿Estás lista, Polly? ¡Sí! ¡Sonría! ¡Listo! ¡Veamos cómo resultó! ¡Wow! ¡Gran foto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito unos zapatos que me queden bien! ¿Que te queden bien? ¿Qué tal estos? ¡No, no! ¡Algo más grande! ¡Está bien! ¡Tal vez estos! ¡No! ¡Necesito zapatos grandes! ¡Está bien! ¡Tengo los zapatos adecuados para ti! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Eso es exactamente lo que necesitaba! ¡Gracias por la ayuda! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Qué pasó? ¡Olvidé mis llaves! ¡Tienes una hoja en el cabello! ¿Dónde? ¡Aquí te la quitaré! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Como una manta! ¡O mejor! ¡Es solo una hoja! ¡Sí! ¡Esta hoja es perfecta para mí! ¡Está bien! ¡Me iré! ¡Siempre quise quedarme dormida debajo de una hoja! ¡Llevaré otro top! ¡Oh no! ¡No puedo cerrar mi maleta! ¡Por qué es tan pequeña! ¡Lo cerraré de todos modos! ¡Listo! ¡Oh no! ¡Todavía tengo tantas cosas! ¡Tenemos que irnos! ¿Aún no has empacado? ¡Poli necesito tu sombrero! ¡Será una gran bolsa de ropa! ¡Todo encaja con espacio de sobra! ¡Perfecto para mi maleta! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¡Necesito zapatos que me queden bien! ¡Tengo un par preciso aquí! ¿Qué piensas? ¡No! ¡Son demasiado grandes! ¡Necesito algo más pequeño! ¿Más pequeño? ¡Lo que digas! ¡Veamos! ¡Esta es nuestra última colección! ¡No, no! ¡Son demasiado grandes! ¡Quizás estos! ¡Eso es mejor! ¡Pero aún es demasiado grande! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Vuelvo enseguida! ¡Aquí! ¡Es lo mejor que pude encontrar en la sección para niños! ¡Wow! ¡Son perfectos! ¡Y son de mi talla! ¡Oh sí! ¡Son ideales! ¡Gracias por la ayuda! ¡Los clientes son tan raros estos días! ¡Tomemos una selfie en nuestros nuevos cuerpos! ¡Señoritas! ¡Aquí está su pedido! ¡Esto es para usted! ¡Y este es el suyo! ¡Mi proporción habitual! ¡Brindemos! ¡Aquí está el especial del chef! ¡Tu mitad de la porción para niños! ¡Y tu tercio! ¡Tomamos! ¡Se ve genial! ¡Es tan delicioso! ¡Estoy llena! ¡Ya no puedo comer más! ¡Poli! ¿Te importa si lo termino por ti? ¡Adelante, llena! ¡Me encantan los espaguetis! ¿Quién está ahí? ¡Correo! ¿Eres llena? ¡Llena! ¡Paquete para ti! ¡Gracias! ¡Firma aquí! ¿Tienes un bolígrafo? ¡Encontraré uno! ¡Aquí está el más pequeño! ¡Wow! ¡Un minuto! ¡Esto es difícil! ¡Gracias! ¡Abramos el paquete! ¡Eres tú! ¡Cambiaste nuestros cuerpos! ¡Devuélvelos! ¡Ahora mismo! ¡Está bien! ¡Pero tienen que pagarme primero! ¡Eres tan grosero! ¿Quieres nuestro dinero? ¡Bien! ¡Eso es todo lo que tengo! ¡Y aquí está el mío! ¡Perfecto! ¡Ahora coman este postre y vayan a casa! ¡Por la mañana todo será diferente! ¡Vamos! ¡Uno siempre quiere lo que no tiene! ¡Al menos ahora puedo comprar una Xbox! ¡Quiero que sea de mañana! ¡Para que todo vuelva a la normalidad! ¡Buenos días! ¡Soy yo de nuevo! ¡Al fin! ¡Pero Poli se hizo aún más baja que antes! ¡Y Jenna es aún más alta! ¡Poli! ¿Puedes sostener mi bolso por un segundo? ¡Wow! ¡Esto no es una bolsa! ¡Es una casa entera! ¡Poli! ¿Dónde estás? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Poli! ¿Y cómo entraste ahí? ¿Te gustó nuestro video? Entonces comenta a continuación y dinos si alguna vez has querido ser más alto o más bajo. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo de Troom Troom.